Para tener una titularidad hay que ganárselo y, como he dicho antes, venía de no tener ritmo y hay compañeros aquí muy buenos y una competencia sana y bueno, hay que seguir trabajando e intentar que el míster confíe en mí. Tenía ganas de hacer el gol en competición, de resarcirme un poquito y bien, contento, fue un balón ahí que la peinó bien, Castell me dio genial al hueco y de primera la enchufé, pero bueno, es trabajo del equipo, yo estuve donde tenía que estar y muy contento porque para mi confianza hace mucho y claro, quiero ayudar al equipo. Creo que no hay que desprestigiar a ningún rival, ellos irán a conseguir e intentar hasta que matemáticamente no estén descendidos y cualquier rival te puede complicar porque esto es segunda división. Para un equipo recién ascendido que nunca haya estado en segunda división, estar donde está es un alivio y si conseguimos quedando dos meses de competición la permanencia, como tú dices, no matemática, pero sí un poco más tranquilidad, pues hombre, estaría espectacular. Luego lo otro, claro que es una ilusión y hay que soñar y hay que intentar hacer y conseguir estar en lo más arriba posible.